Vamos a hablar de lo que yo considero ser Lo más, el escenario más poderoso de todos Y yo sugiero que ustedes lo consideren el escenario más poderoso también Entonces, es aquí con QCOM Número uno, el primer criterio es una barra elefante Ok, boom Ese es el criterio número uno Criterio número dos Es... No, ese no es el criterio número dos Es una barra elefante plus Entonces, criterio dos Es que no solamente es una barra elefante Sino que tiene una naturaleza plus en ella Es un poco más No, mucho más Mucho más se vuelve peligroso Un poco más que una barra elefante Es como 20% más Es como si yo eliminara 20% de la barra elefante Seguiría siendo un elefante Boom Eso será elefante plus Pero si yo elimino 20% de la barra Y todavía sigue siendo un elefante plus, plus, plus Es demasiado grande Yo estoy hablando de una barra Donde si yo eliminara un quinto Si yo eliminara 20% Sigue siendo una buena barra elefante normal Y eso es lo que tenemos aquí Si fuéramos a eliminar 20% de esta barra Todavía Sigue siendo Una buena elefante Tome 20% y sigue siendo un super duper elefante Eso es demasiado grande Entonces repasemos el criterio Es una barra elefante plus Ítem número 3 Es que está eliminando ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ok, entonces 1 Barra elefante 2 Es plus 3 Está eliminando 4 El criterio 4 Está originándose Desde un área de soporte Entonces Está originándose A partir de algún tipo de soporte O algún tipo de soporte Está justo por debajo Entonces Por supuesto Por supuesto El contrario De este escenario Sería resistencia ¿Cierto? Entonces Soporte está justo Por debajo Está originándose A partir del soporte O el soporte Está justo por debajo Ese es el criterio Número 4 Y hay un último criterio 5 Quedo sin espacio Aquí Pero hagamos 5 Por aquí abajo La izquierda está clara Queriendo decir Que la izquierda inmediata Está clara Ahora Si tenemos un evento Que está eliminando Automáticamente Vamos a obtener 5 En su mayoría ¿Qué quiero decir? Porque la izquierda inmediata Está libre No hay nada A la izquierda inmediata Obstruyendo Tienen que volver Para obtener algo Pero 5 Es casi Que dado Si estás Enventándote A una eliminación No hay nada Como justo aquí ¿Qué quiero decir con eso? No hay nada Justo aquí A lo que se tenga que enfrentar Así que esto es una borra excelente Pero justo a la izquierda Hay algo En su cara A la izquierda inmediata Bueno siempre se puede volver lo suficiente Para encontrar algo Pero A la izquierda inmediata Realmente no hay mucho ¿Ok? Ahora Cuando uno pone estas cosas juntas Uno realmente Obtiene movimientos sólidos Un gran porcentaje del tiempo ¿Ok? Yo sé que este movimiento Ya ha empezado a partir de aquí ¿Cierto? Pero Vamos a ignorarlo durante un momento Lo que está por encima Ahora observen acá Hay una barra elefante Poderosa Cumplamos con el criterio Elefante Barra elefante Dos plus Ok Si toman 20% Esa barra roja Sigue siendo un elefante Tres Está eliminando Y cuatro Está originándose Tiene resistencia por encima Se está originando a partir de un punto de resistencia Porque está en el sentido contrario Y cinco Tiene espacio libre a la izquierda Tiene espacio libre a la izquierda Entienden estas cinco cosas Entienden estos cinco pasos Entienden estas cinco cosas Que nos llevan al poder leagues Élfante De só citar Tieneuldade Y De 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 Gracias por ver el video.